Un guaduán que rumora mientras duerme el plantío y en el cauce arenoso de corriente salvaje solitaria en un tronco donde el tumbo hace encaje una garza que sueña con las ondas del río en sus plumas de raso se abrilla ante el rocío y a la par que escudriña maliciosa el paraje alargando su cuello sobre el limpio oleaje clavar inquieta los ojos en el fondo sombrío es un pez macarino que irisando se juega en la diapana limpa del remanso callado la enemiga se echa ante los plumones despliega con asalto certero del cristal lo arrebata y se le va oprimiendo con el pico rosado un estuche de carne guarnecido de plata ¡Gracias!